En una historia llamada NTN3 por Sherry Cheddar, más allá de un hombre, Terry Fick, el aire estaba un poco cargado en olor a humanidad y tabaco. La música suena alegre y movido. Las personas ignoran por completo los recién llegados. A primera vista estar ahí le produjo cierta repugnancia, pero la mano que le rodeaba por la cintura no le permitía dar pasos hacia atrás. Ven, te presentaré con unos conocidos del lugar. No estoy segura de querer estar aquí. ¡Ay, ay eso! Susurra para que nadie más, que solo él, le escuche mientras intenta señalar disimuladamente, Elisa. ¡Ja, ja, ja! Ellos son igual que nosotros. El color de su sangre es la misma que la tuya, aunque por fuera sea diferente. Me siento muy incómoda, Hugo. Me quiero ir de acá. Ya sé que en tu vida nunca hubiese puesto un pie en este tipo de antro. Gira su cabeza para conocer quiénes eran los que estaban presentes. Sé que la clase alta lo considera inapropiado y que sus hijas pueden quedar embarazadas. Si llegan a escuchar este tipo de música, solo porque los artistas son negros. Ni que Dixieland, Jazz Band, sean mejores solo por ser blancos. O las bandas que se han creado después de esto, Elisa mira bien a tu alrededor. Esto es el verdadero jazz. Y no tiene nada que ver con lo diabólico, depravado o perverso. Al menos no, si tú no quieres. Dame una silla para que tome asiento, mientras pide un par de bebidas. Elisa deja de mirar de esa forma. No te van a morder ni a pegar. La lepra. Lo siento, aún no salgo de mi asombro. Ja, ja, ja. Piensa que si la luz se llega a ir, tú también te volverás negra con ellos. Ja, ja, ja. Eso no tiene nada de gracia. Ja, ja. Claro que la tiene. Sigo pensando que necesitas un buen polvo para quitarte esa mala leche que tienes. Pareces una abuela amargada. La pelirroja la miró un poco sorprendida y deseosa. Pero aún no estás lista. Ash, qué desagradable eres. Ja, ja, ja. Disculpe, señorita. Le he... Se le ha caído el pañuelo. Oh, cuánto lo siento. Muchas gracias. El caballero le sonríe y este parece familiar. Uno, dos, tres, cuatro. Cae en cuenta que... Terry, eres tú. No te veas reconocido con ese bigote. Shhh. No digas mi nombre tan alto, mujer. Pero, ¿qué haces? ¿Desde cuándo te dejas el mostacho? Te ves muy diferente. Ese le guiña un ojo y lo abraza a la pelirroja. A su costado. Es un disfraz para poder pasear por esos lados sin llamar mucho la atención. Entonces, ¿ella es la señorita Reginald? Exacto. Muchas gracias por ayudar a Terry en la gira, señorita Karen Clays. Oh, no tienes que agradecerme nada, querida. La verdad es que estaba muy insoportable esos días y era preferible que estuviera con usted antes de que estropeara la obra y nos tiraran tomates. Ja, ja, ja. Sí, ya me contó él. El plan, maestro. Que ideó para que pudiese dejar la gira antes de tiempo. Que sepas que aún no te perdono por el calvario que me hiciste pasar, Karen. Ay, Terry. Qué resentido eres. ¿Qué te parece si para compensarte te invito a tomar algo? No le haga caso a este quisquilloso. Al contrario, nosotros deberíamos ir e invitarla para agradecer su ayuda, decía Candy. Ash, Terry no te mereces a esta chica. Es un cielo. Ja, ja, ja. Oh, santos cielos. En qué lío me he metido. Mi novia y Karen con pinchadas. Qué triste final me espera. De verdad, siempre de dramático. Actor tenías que ser. No le hagas caso, esto es así de simple. Señorita Regina, la compadezco. Se merece un monumento por aguantar este amargado. Oye, el monumento se lo tenemos que hacer al hombre que sobreviva a las artimañas que debo vencer para conquistar tu corazón. Gran Chester, no te metas con ella. Sí, Gran Chester, no te metas. Ja, ja, ja. Está bien, me rindo. No puedo con las dos a la vez. Ja, ja, ja. ¿De qué te ríes, Karen? Lo siento, pero me parece que ya te han domesticado. Ja, ja, ja. Querida, tienes que decirme cuál es el secreto. Ni se te ocurra, Regina. Ja, ja, ja. Entre la risa los tres se acercaban hasta un pequeño... Puf, discreto. Para beber y comer algo. Y dime, Terry, ¿ya estás preparándote para las audiciones? ¿Ya se sabe qué obra van a montar? Preguntó una rubia muy curiosa dejando su taza sobre la mesa. Sí, es Mercader de Venecia. El castaño mueve sus hombros de manera despreocupada ante la mención de la obra. En dos semanas y media empezarán las audiciones y tengo entendido que hay muchos aspirantes. ¿De verdad? Terry, no me habías dicho nada. ¿No estarás dejando de lado tu trabajo? La verdad que no me preocupa mucho el papel que me den. Pues yo estoy preparándome para conseguir el papel de... Portia. Y tú al menos debes de ser uno de los príncipes marruecos o Aragón. Pues yo me conformo con conseguir el papel de Lancelot. Gofu. Ja, ja, ja. El bufón te pega. Con lo desgraciosillo que vas ahora no dudo que lo conseguirás. Venga Terry, debes conseguir el papel de... Basanio. Hmm... Nigga con la cabeza. Karen, ese papel se lo dejo a Carl. Creo que hacéis buenas migas. Pareces cabezón. Ese chico no te llega a los pies. Te falta talento. No seas tan cruel con tu cobaya. Alegua se nota que el pobre bebé los vientos por ti. Podrías enseñarle unos cuantos trucos y asunto arreglado. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Por cierto, este fin de semana hemos quedado con unos chicos de teatro para hacer una barbacoa. ¿Quieres venir? Es muy considerado por su parte imitarnos, pero me temo que tendré que declinar. Pero, ¿por qué? Si somos buenos, somos muy buenos, somos muy buenos, no modernos. Ja, ja, ja. Decía Karen. No, no, no lo pondría en duda, pero es que este fin de semana estaremos afuera. ¿Fuera? ¿Solos, Terry? Qué lanzado. Ja, ja. No. No iremos solos. También vamos con mi familia, un bautizo y ambos somos los padrinos. Oh, está bien, pero yo que tú, querida Regina, deberías de tener cuidado con este hombre. No creo que le gusten los niños. Es cierto. Terry, el tiempo que estuvimos con Albert, no vi que cargases a Wiat, comentó sorprendida. No había caído en cuenta en ese detalle. Ves, ya te lo dije, que los niños y él son como el agua y el aceite. Gruño un poco molesto por el comentario. Deja la taza sobre el platillo para añadir. No es que no me gusten los niños, pero Wiat me pareció tan frágil que temía hacerle daño. Ja, ja, ja. Si no sabías cómo cargarlo, debiste decirme y te hubiese ayudado, decía Candy. ¿Y cómo piensas hacer cuando tengas los tuyos, Regina? No le tengas ni un hijo si no te piensa ayudar. Eh, tampoco seas exagerada. Eso quiere decir que no le vaya a ayudar con la media docena de hijos que vamos a tener. Ja, ja, ja. Se riente su propio comentario con una sonrisa medio travieso y diabólica que le derrite las piernas a la rubia. Media docena, pero te estás oyendo. Pero tú te haces a la idea de que eso duele. Si te pone así de grande para que eso pueda salir por ahí, exagera el comentario separándolo más de lo normal, sus manos enfasizando su separación. Ja, 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 ja. Lo dices como si lo hubiese visto, como si hubieses visto muchos, dice Karen. Pero si es verdad, las pobres mujeres sufren desde que empiezan las contracciones y hasta que no das alumbramiento, eso no para, decía Candy. Ay, ¿acaso has trabajado de enfermera? Eh, no, dice un poco apenada Candy bajando la mirada y chocando la punta de sus dedos índices por sentirse casi pillada. Pero ha ayudado un par de partos. Reynar, mientes mal, ¿sabes? Tu cara es de completo poema. Se te puede leer como un libro abierto. Ja, 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 ja. Pues claro que esperabas, ella no es una actriz tan consumada como tú. Pero es verdad, ella ha ayudado en varios nacimientos porque no llegan a tiempo al hospital por culpa de la nieve. Vaya, eres toda una alma caritativa. Lleva su mano para tomar el rostro de la joven y examinar cada facción. A la rubia le sonrojan las mejillas por el escrutinio. ¿Me recuerdas a alguien? A una enfermera que se llamaba Candy. Por un momento no sabía dónde meter su rostro y buscó con sus ojos a Terry para que esto le ayudara a salir del lío. Me alegro que consideres a mi novia muy guapa. Sí, tienes razón. La verdad que ella es muy hermosa. Terry, cuídala. El castaño sonríe por el comentario tan obvio. Eso no tienes ni que decirlo. Regener, si este hombre te hace daño solo tienes que decírmelo y yo le daré su castigo. Decía Regener. Decía Karen Clays. Eh, no, no. Que te veo venir, Karen. Sí, ya tus formas de ayudar me dan miedo. Ni te cuento el pavor que me das. Es solo pensar que eres capaz de hacer... cabreada. Ja, ja, ja. Más te vale. Así me gusta que te portes bien. Pero me alegro haber compartido con ustedes este tiempo. Pero debo retirarme. Decía Karen Clays. Muchas gracias a ti por permitirnos disfrutar de tu compañía. Decía Candy. Me caes bien, pequeña. Deseo que tengáis una larga vida juntos. Muchas gracias. Gracias por todo, Karen. Nos vemos al regreso del viaje. Eso espero. Voy a meterme caña como consigas el papel de Lancelot. Se aleja de la pareja con una demanda de manos para decir adiós gesto que al igual ellos imitan. Uf. Uf. Qué mujer más intensa. Ja, ja, ja. Sí, es muy extrovertida y algo retorcida. ¿Algo dices? Ja, ja, ja. ¿Cómo se nota que la conoces poco? Ja, ja. Te recuerdo que por poco no me dejó ir al estreno de Romeo porque decía que por lo menos faltaría un espectador para Susana Marlow. ¿Ves? Como te digo, esta chica no es muy normal que digamos. Ja, ja, ja. Creo que ese es un requisito para poder dedicarse a esa profesión. Me estás llamando loco de manera sopla, bueno, de manera solapada. Levanto una ceja haciéndose lo ofendido. Ja, ja. Todos estamos medio locos. Por ejemplo, yo estoy loca y perdida por tus huesos. Ja, ja. No te queda más remedio, mi pequeño sahueso. Ja, ja, ja. Que de igual manera te quiero medio monito. No me queda de otra. Ja, ja. Eres incorregible tú y tus apodos, pero bueno, será mejor que nos demos prisa para ir a hacer las compras. Ya se nos hizo tarde. A mí no me digas. Tú querías tomar algo con Karen y luego no parabas de hablar. Ay, pobrecito. Lo dices como si no hubieras pasado bien. ¿Y qué fue una tortura? Exacto, ahora me entiendes. Tortura total. Ja, ja, ja. Entre risas y bromas terminan de comprar los presentes para el bautizo de Wyatt. Y unos detalles más para la familia y amigos por la tarde cenaron en casa de los Regener. Y como siempre, por el simple placer de fastidiar como un buen hermano, cuando Candy y Terry se encontraban en la puerta para despedirse, éste aparece interrumpiendo los besos y mimos. Ha estado muy bien la velada. Gracias por tu visita, Terrence. No tienes que agradecerme nada, Loan. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Le sonríe Candy con amor y súplica de perdón por el hermano entrometido. El castaño deposita un beso en la mano y empieza a caminar en dirección a su coche. Sube y enciende el motor. Conduce con cuidado. Sueña con los angelitos. Hasta luego. Paptus. Será que al escuchar ese nombre de los labios de Loan, lo crispó un poco, intentó disimular y solo movió su mano para despedirse. Oye, cómo se te ocurre decirle así, decía Candy. Ja, ja, ja. ¿Qué pasa? Hoy es su problema. Dice Alón. Que solo yo le puedo llamar así. Lo chincha en las costillas con un dedo para hacerle cosquillas. Ah, sí, tienes razón. Me sentí muy femenino llamándole de esa forma. Ja, ja, ja. Ah, me las vas a pagar, Loan. Ja, ja, ja. Es que, vamos a ver. ¿A quién se le ocurre la loca idea de llamarlo así? Solo a un monito como tú. Ja, ja, ja. Ven aquí. No corras, Loan.